Acuario, bienvenido de nuevo a este canal. Para los nuevos se les invita a que se suscriban, es súper fácil. Aquí aparece un letrerito en rojo que dice suscribirse, tú le das clic ahí, activas la campanita y YouTube te notifica siempre que subamos un video y no tienes que estar buscándolo porque a veces se les pierde el canal. Hoy nos encontramos reunidos para ver predicciones mes de julio. Bienvenido a este nuevo mes que mi Padre Celestial les otorgue todos sus deseos este mes. Empiecen con el pie derecho, escriban lo que desean para este mes en un papel y lo colocan bajo su almohada. Créanme que todo lo que coloquen se les va a dar. Vamos a dar inicio entonces a la lectura. Arranquemos con tu número mágico, número de poder. Este número va a coincidir en este caso con una fecha especial de el mes, de este mes de julio. Vamos a ver qué día es el importante, el especial para ti. A veces también son rangos de tiempos que te dan. Tienes que saber interpretar. Ahí está. El 23, número 23. Vamos con tu inicial mágico, inicial de poder. Sabes que esta puede coincidir con el nombre de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que será importante para ti este mes. Sí, aquí ha salido una que salió por acá volando, la C y la G. Vámonos ahora con tu mensaje astral, consejo espiritual. ¿Qué te quieren decir mis guías, mis astros en esta oportunidad? ¿Cuál es el mensaje que hay para ti ahora mismo? Vamos a verlo, claro que sí. Consejo astral espiritual para Acuario. Este mes de julio, ahí está. Opciones, múltiples opciones tendrás para ti. Será un mes de oportunidades, será un mes de apertura, un mes donde tienes que aprovechar cada cosa que se te ponga al frente. Deja los miedos, deja los prejuicios, deja el pesar. A veces por pesar dejas pasar tantas cosas. A veces por... Ay, ¿qué dirá la gente? Ay, ¿qué dirá esa persona? No, es tiempo de decidirte, es tiempo de pensar en ti antes que en los demás. Si tú no piensas en ti, nadie más lo va a hacer, mis amores. Sí, vámonos ahora con la parte laboral. ¿Cómo te va a ir en las cuestiones laborales este mes de julio? Un mes bueno, un mes próspero, un mes de negocios, un mes donde estarás recibiendo grandes cantidades de dinero, parece un nuevo contrato, un dinero nuevo que llega, una entrada económica nueva, buena. También me habla de que habrá trabajo, habrá bastantes cosas por hacer, bastantes responsabilidades, cosas en qué pensar, cosas en qué invertir tu dinero. Pero satisfacción personal, veo que te vas a sentir satisfecho, satisfecha del trabajo que vas a hacer en este mes. Los que no tienen empleo, el día 3, 9 o 12 de julio, encender una vela de color verde pidiendo empleo, que les va a llegar si lo piden con fe. ¿Listo? Vamos con las cuestiones amorosas. Primero vemos los solteros, luego vemos las parejas y por último miramos exes o personas del pasado. Por ahora miremos los solteros, qué va a pasar con ellos este mes de julio, qué es lo que hay, qué se aproxima. Semana número 1, semana número 2, semana número 3, semana número 4. Empezamos la primera semana del mes de julio con ataduras. Hay situaciones o energías negativas a tu entorno. No sé si últimamente te has sentido un poco pesado, si últimamente has sentido un poco tu aura sucia, un poco repelente. Dices que la primera semana del mes de julio estarás un poco aislado. No quieres ver algo o no ves lo que sucede a tu entorno, a tu alrededor. Omites ciertas cosas, pero ya es tiempo de abrirse, es tiempo de apertura, es tiempo de quitar esas espadas y permitir la entrada de algo nuevo. En el mes de julio, la primera semana te trae un amor, te trae una propuesta, te trae una persona interesada en ti, pero va a depender netamente de ti, de que tú aceptes o no la entrada de esta persona. Es una persona compatible contigo, una persona, yo no sé si es de tu trabajo, de tu lugar de residencia, por donde tú vives. Algo tienen en común que los une o que les permite verse. Sí, constantemente. Permítele la entrada a esta persona y créeme que no te vas a arrepentir. Sale la carta de la reina de copas, donde dice que ya fin de semana vas a estar un poco más suelto, un poco más tranquilo, un poco más bueno. Si le doy la oportunidad a esta persona, veamos qué pasa. Sí, vas a ceder un poco, porque al principio de la semana sí te veo totalmente negado, negada a todas las situaciones que tienen que ver con las cuestiones amorosas. Sí, segunda semana del mes de julio sale la carta de los pensamientos, la carta del insomnio. Muchos de ustedes quizás no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir, se sienten un poco apretados, se sienten cargados. Se les invita a todos ustedes, los que puedan, conseguir agua de lluvia. Sí, lávense los pies con esta agua de lluvia. Si no ha llovido, no hay lluvia, pueden dejar el agua en el sereno. ¿Qué significa eso? Colocar en un recipiente agua, dejarle a la luz de la noche, que le caiga todo ese sereno de la noche y al otro día lo haces. Libérate, descárgate, estás muy pesado. Sí, me dice que las personas que están hablando ya con alguien, algo les preocupa. Quizás es que esta persona se pone un poco frío, frío a veces y de pronto eso te preocupa. Sí, dices como que, wow, no entiendo a esta persona, que es entonces lo que esta persona quiere conmigo, ¿cierto? Pero dice aquí que estarían aclarando esa situación, estarían hablando y proporcionando un cambio. La gente que ya está saliendo con alguien, dice, la segunda semana del mes de julio hay un avance, sí, hay una progresión, hay un cambio. Recuerden que los cambios al principio son difíciles, posterior a ello nos vamos acostumbrando, sabemos ya defendernos ante esos cambios, entonces no le tengan miedo a los cambios, atrévanse a hacer cambios positivos y tengan mucha paciencia. Esa persona con la que estás saliendo es una persona que le gusta mucho la gente de raca, la gente que es débil o que es un poco comedida o que es un poco perezosa, como que no va con ellos. Ojo, ese es un dato que te estoy dando aquí. Sí, tercera semana del mes de julio, maravilloso, hay unión, hay reencuentros, hay encuentros por ahí bastante pasionales, hay disfrute, hay goce. Si los veo disfrutando mutuamente un encuentro, veo que la pasan bien, muchos de ustedes piensan en un viaje o viajarán a un lugar, ese viaje les trae prosperidad, aunque les da un poco de tristeza abandonar un lugar o ir a un lugar. O quizás algunos de ustedes han pensado en ahorrar un dinero para poder ir, pero algo va a suceder que no van a poder desplazarse a algún lugar, no van a conseguir todo como lo habían pensado, lo habían planeado. Yo les recomiendo, no se confíen mucho de los amigos o amigas de las personas especiales de ustedes, la gente que están conociendo recién. A veces es mejor ser desconfiado, la gente que no habla con nadie. La tercera semana del mes de julio vas a aclarar una situación que estaba pendiente en un pasado y es en ese tiempo cuando lo vas a aclarar, pero vas a estar más fuerte, más sereno, más contundente que antes. Última semana del mes de julio sale la carta del emperador, es decir, que todo estará en su orden, todo estará ordenado. Hay llamadas pendientes, hay contratos pendientes, hay mensajes pendientes, la gente buscará de ti, las personas irán donde tú estás, te buscan, alguien te busca desesperadamente, alguien quiere verte, alguien quiere hablarte, no se haya si no es contigo, estará bastante desesperado, desesperada por tener una conversación o por verte aunque sea un momento, así que alguien va a estar buscándote esa última semana del mes de julio. Recomendación especial para ustedes, si las personas que no salen ni hablan con nadie es tiempo de que ya sueltes ese que te causa dolor, la gente que ya está apenas hablando con alguien, conociéndose con alguien, recuerda que conocer a alguien implica muchas cosas, entre ellas comprensión, entre ellas también esta es la palabra se me olvidó la palabra que me están diciendo para ustedes, es que me la dicen de una manera diferente y siento que no la van a entender, bueno, es la palabra empatía, esa es la palabra, gracias, empatía, empatía, necesitas empatía y las personas que ya están saliendo con alguien, por el contrario, se necesita demostrar, se necesita brindar, se necesitan ofertas, vamos con las parejas, esta misma lectura, esta misma tirada, si se la vi a otro signo, yo no sé si fue un Géminis, o un Géminis, o otro signo, Pisces, no lo recuerdo muy bien, pero esto ya lo he visto en otro signo, no sé si tu pareja es de esos signos que acabo de nombrar, dice aquí, primera semana del mes de julio, oportunidades, nuevos inicios, nuevos comienzos, pisando nuevos ciclos en la relación, segunda semana del mes de julio, la carta del ermitaño, me habla de soledad, me habla de, quizás muchos de ustedes van a sentir un poco de fastidio por su pareja, pero no es por las acciones de esa persona, sino porque vas a estar un poco irritable esta semana, sobre todo las chicas estarán un poco irritables, tercera semana del mes de julio, alguien habla con la verdad, alguien dice algo aquí, una verdad que, bueno, no se trata de traiciones ni nada por el estilo, pero es una verdad que quizás había que decirla, porque de lo contrario, las cosas iban a tornar bastante difíciles en la relación, sí, ya me dice que la última semana las cosas van a estar tranquilas, van a estar bien, hay una conversación pendiente con un tercero, listo, una persona de la familia, de tu pareja, o de tu familia, con la cual hay un roce o habrá un roce en este mes de julio, dice aquí que hay que hablar de esa situación, hay que aclararla, porque alguien aquí no se va a sentir cómodo de que su familia o tu familia, en este caso, pues no guste de él o de ella, sí, habrá que trabajar mucho para lograr la armonía y la felicidad completa, recuerden que está bien la pareja es pues con quien tú vas a estar, pero siempre es bueno tener armonía alrededor en el entorno, dice aquí, las parejas que viven juntas habrá una situación de compartir mucho tiempo con la familia de tu pareja o la tuya, recuerda que las parejas necesitan intimidad, por lo cual no es para nada viable irse a vivir juntos a tu familia o a la familia de esta persona, es mejor la independencia, yo no sé para quién es este mensaje, pero me lo están dando y yo cumplo con hacérselos llegar a ti que me estás viendo ahora mismo, a ti que ahorita estás aquí esperando ese mensaje, exes o gente del pasado, bueno, esta persona del pasado está totalmente cambiado, cambiada, ahora mismo está más atractivo que antes, atractiva, es una persona que ha cambiado, que ha puesto un empeño, sabes, que ha trabajado en algo por conseguir algo, por lograr algo, segunda semana del mes de julio, aquí hay una persona que extraña a la otra, una persona que observa de lejos, alguien que se extraña, pero es difícil un reencuentro, un regreso, es muy complicado realmente, no lo veo viable para este mes de julio, sin embargo, recuerda que tú tienes la última palabra, tercera semana del mes de julio, dice que pensarás más en ti que en los demás, estarán activándose mucho en redes sociales, si la gente va a estar hablando, te vas a conocer a una persona nueva incluso, si que te va a recordar mucho lo que viviste con tu expareja o con alguien de tu pasado, o quizás es una persona con la cual ya te, bueno, con la cual trataste en un pasado y pues te van a reencontrar mediante redes sociales o vas a recibir un mensaje de esta persona mediante esa red social o una llamada, un mensaje, si, y van a empezar a hablar nuevamente, incluso veo un encuentro, esta es una persona de Tauro, de Capricornio o de Virgo, si, pues una persona muy amable, muy educado, educada, una persona bastante tranquila, me dice que te dé una inicial, la M, eso es todo lo que tengo para ti, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete, nos vemos la siguiente semana, el fin de semana con predicciones semanales, listo, Dios los bendiga, paz y bien en sus corazones.